Trigueros exigen a empresas alimenticias, compren el trigo a precio justo. Actualmente la tonelada se vende a 3.660 pesos, cuando el valor real es de más de 5.000 pesos. El abaratar el valor aseguran ha generado afectaciones en la comercialización del mismo, con daños a miles de familias que viven de esta producción. Estamos hablando de que muchas gentes pueden salirse de sembrar trigo. Muchas gentes que tienen sus ranchos ya están pensando, ya lo están ofertando para gente que les rente, porque ahorita ya no les va a quedar nada. Zagarpa ha manifestado que el precio se registra por la demanda internacional, sin embargo piden a las autoridades atención en el tema, ya que este año ha sido difícil para el campo. Aquí debe participar el gobernador Zagarpa Guillermo Aldrete para cambiar las cosas que andan mal en el campo. Los campesinos no están ganando dinero, lo que están haciendo es, se dedican a producir carteras con los precios que están ahorita. Esta molestia ha generado un bloqueo en una empresa dedicada a la producción de pasta. Aseguran que no levantarán dicha manifestación, hasta que se generen respuestas favorables para el sector. Con imágenes de Luis Galindo, Carolina García, Noticieros Televisa.